Desde el Grupo Popular apostamos decididamente por el sistema público de pensiones, de reparto contributivo y de solidaridad intergeneracional. El Partido Socialista se equivocó, como ya hemos visto en todas las previsiones. Se fueron del Gobierno, dejando déficit en la seguridad social, dejando las pensiones congeladas. El Fondo de Reserva, con casi 15.000 millones de euros menos, que no sabemos a dónde fueron, y elevaron la edad de jubilación de los 65 a los 67 años sin consenso parlamentario. El Estado se ha estado financiando de la seguridad social. La seguridad social era el cajero automático que todo lo pagaba, se le cargaban gastos impropios, lo ha dicho la ministra, más de 33.000 millones de euros y al final acaba en déficit la seguridad social. Ahora con el Partido Popular es todo lo contrario. El Estado financia la seguridad social, le inyecta liquidez. Estamos abiertos al diálogo y a la negociación, lo que no podemos admitir es la postura del Partido Socialista, es decir, agotar el fondo de reserva, esperar a que la ley 27 dé su fruto en el año 2027, en el año 2032 o, si no, una subida de impuestos. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora España Reina. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer, como no, la comparecencia de la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora España. Para dar la réplica a los distintos grupos parlamentarios, volvemos a dar la palabra a la señora ministra de Empleo. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, presidenta.